Lo que vamos a ver ahora es parte del trabajo final de la licenciatura que realicé hace un tiempo atrás, donde tomé lo sucedido en las bibliotecas de Córdoba en particular. Y bueno, vamos a ver algunos documentos, algunos textos que tienen que ver con la temática. Esta presentación pretende dar cuenta de qué manera el Estado terrorista operó sobre el ámbito particular de las bibliotecas de la DOCTA, precisamente. Llamada así Córdoba por, como ustedes saben, por tener la primera universidad del país, del Arco Antifeditorio Argentino. ¿Se escucha bien? Sí. La primera gran contradicción, ¿no? La DOCTA, por ser la primera en el territorio actual de Argentina, la primera universidad y una de las primeras de América. Y conocer a través de qué instrumentos y mecanismos se restringieron el derecho a la lectura, el derecho a la cultura, al acceso a la información en estos espacios públicos, condicionando fuertemente, o bien negando el acceso justamente a la información, que es uno de los derechos elementales, fundamentales, llamados derechos humanos de segunda generación. Para ello, nos propusimos recuperar una serie de, por un lado, testimonios de bibliotecarios, encargados de bibliotecas y directivos que cumplieron funciones por aquellos años, del 76 al 83, algunos archivos fílmicos y fotográficos que ya vamos a ver del periodo y algunas resoluciones institucionales relacionadas con la temática. Partimos de la siguiente hipótesis. En Argentina y en Córdoba, durante el terrorismo de Estado, del mismo modo en que se ejecutó un plan sistemático de exterminio de personas, simultáneamente, en el plano simbólico y en el ámbito cultural, se perpetró un plan de control, de censura, de persecución y de destrucción bibliográfica, que tuvo, a diferencia de la desaparición de personas, una amplia difusión en los medios, en los medios públicos, y, por supuesto, salvando la gravedad en la distancia, la distancia y la gravedad entre una cuestión y la otra. En ese marco, el libro, en tanto difusor de corrientes ideológicas, de valores y de concepciones incompatibles con el régimen autoritario de aquel entonces, fue visto como un objeto sospelloso y pasó a ser blanco de persecución al considerarlo, abrojomillas, fuente de adoctrinamiento o medio propicio para el transbordo de ideas extrañas al ser nacional, cierro comillas. Este discurso sobre los libros y sobre la literatura no fue una construcción espontánea, sino que fue el corolario de un largo proceso que se precipitó aceleradamente en este periodo, el de la última dictadura, cívico-militar, y fue consumado por un conjunto de prácticas públicas de censura previa y de censura post-facto, es decir, aquellas que tienen lugar cuando la publicación ha alcanzado la notoriedad, ha alcanzado el público. Y uno de los casos de censura post-facto más efectivos desde este punto de vista es el de la quema pública de libros. Cabe preguntarle entonces, ¿por qué los libros, por qué la lectura? Y una de las tantas respuestas posibles es porque leer contribuye a la construcción de la subjetividad, en el acceso al conocimiento, en la adquisición y el desarrollo del lenguaje y de la creatividad, contribuye también en la pertenencia cultural y en la inclusión social, y principalmente porque leer propicia el análisis y la reflexión, presentándose como una potente y fecunda herramienta para transformar la realidad. Y ahí tenemos un punto con esta temática de las competencias, ¿no? Que se pretende alcanzar, que es el análisis crítico de la información. Es por esto que las bibliotecas adquieren una importancia relevante en tantos centros difusores de los bienes culturales de sus pueblos, de sus obras, de sus libros, y como garantes, a través de sus servicios, del acceso a esas fuentes de educación, de cultura, de conocimiento y de información. Creemos que estas instituciones son, en realidad, como lo explica el manifiesto de la UNESCO en favor de las bibliotecas públicas, una fuerza viva de educación, cultura e información, y son agente esencial de fomento de la paz y de los valores espirituales de la mente del ser humano. Y además le asignan una importancia estratégica al asegurar que la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una buena educación y del acceso libre e ilimitado al conocimiento, al pensamiento, la cultura y la información. Ahí ver la inserción que tiene la biblioteca, la importancia que tiene, no como entidad disociada del medio a que se inscribe. Es por ello que estos centros de información fueron fuertemente condicionados por un conjunto de medidas de disposiciones que diezmaron, podríamos pensarlos en tres dimensiones, podrían haber otras más. Estas tres dimensiones de la biblioteca, por un lado las colecciones, por otro lado los servicios, y luego los lectores, lo cual nos incluye también a nosotros como bibliotecarios articulando esas tres dimensiones. Veremos básicamente, por partes, algunos casos, simplemente de modo ilustrativo. En lo que hacen las colecciones, se ejecutó un plan de depuración ideológica del acervo bibliográfico en el marco de purgas masivas de docentes, no docentes y estudiantes, con variados mecanismos según las instituciones, pero con un objetivo común, sacar de circulación el heterogéneo universo de ideas y de bibliografías consideradas subversivas. Da cuenta de ello las numerosas resoluciones de canales y rectorales, que ya vamos a ver, las notas reglamentarias, las disposiciones, los artículos publicados en diarios y revistas, etc. Por caso, tenemos ahí una resolución de canales en la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, según la cual, precisamente un 13 de septiembre, día del bibliotecario, fecha que se toma, saben ustedes, por la iniciativa de Mariano Moreno de impulsar la primera biblioteca pública y de abrir la circulación de ideas, de conocimientos de aquel entonces. Y bueno, vamos a ver cuál es la iniciativa en igual fecha, siglos después de esto. El artículo primero de esta resolución, que es del 13 de septiembre del 76, dice en un fragmento, agrocomidas, dispone que sean retirados de la biblioteca de estas facultades las obras pertenecientes a autores tales como Marcuse, Garaudi, Althusser, Paulo Freire y cualquier otra obra que pertenezca al mismo corte ideológico. Fin de la cita. La mencionada resolución dispuso que aproximadamente 300 títulos de la colección de la biblioteca fueran sacados de las estanterías y llevados a depósito. Además, en las fichas de los libros, no había base de datos en alguna entonces, se agregaba a Máquina que la obra había sido sacada de circulación por resolución número tanto y además, en la portada del libro se estampaba un sello que daba cuenta de su condición de bibliografía censurada. Otro, a modo de ejemplo, otra resolución rectoral, esta es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también dentro de la provincia de Córdoba, la gente que no es del país, en donde la lista es extensísima. En febrero del año 77, el año siguiente, la primera que vimos, se resuelve, abro comillas, dar de baja el patrimonio de esta casa de altos estudios, la literatura oportunamente incinerada, la resolución dispuso dar de baja lo que ya había sido quemado previamente, libros sacados de la biblioteca, dice, de carácter disociador y que su contenido transuntaba ideologías extrañas al ser nacional argentino, expresión típica del nazismo, constituyéndose en fuente de alto adoctrinamiento marxista y subversivo, también típico marxista. La nómina, que muestra el anexo 1, a la izquierda, está integrada por 536 títulos de la biblioteca, donde se especificaban autor, título, número inventario y demás, y 90 títulos de revistas, también inventarios por la biblioteca. La biblioteca de la Universidad de Río Cuarto. Al año siguiente, según consta en un acta de diciembre del 78, se procede, según dice el acta, abro comillas, a incinerar la bibliografía integrada por 7 títulos, 7 libros quemados en este caso, más los, arriba de los 500 anteriores, pertenecientes al pedálogo Paulo Freire, y bueno, y al año siguiente hubo otras quemas también simbólicas por la poca cantidad de libros. Luego tenemos el caso de las notas que circulaban en las instituciones educativas, por caso, esta Escuela Superior de Comercio, Manuela Grano, que es un colegio secundario, perteneciente a la Universidad de Córdoba, es un colegio preuniversitario, de abril del 76, en la que se da cumplimiento a nuestra nota anterior, según la cual, se dispone, se ha guardado el depósito, el material bibliográfico, todo esto dice la resolución, abro comillas, se dispone, se ha guardado el depósito, el material bibliográfico relacionado con temas políticos, ideológicos, doctrinarios, etc., que no respondan a las asignaturas que integran el plan de estudios de la escuela. Prueba de esto, en esa escuela se había modificado el plan de estudios, y esta resolución dispuso que 18 títulos de la biblioteca fueran separados de las estanterías, en este caso eran 18 títulos relacionados con el peronismo, que entraban dentro de esta clasificación marxista, comunista, por más que no tuvieran... Pero habla también de esta variedad adrede, que lo vamos a ver en resoluciones y en las notas que aparecían en todos lados, esta variedad en la clasificación no era inocente por las inferencias que las personas hacían. Es decir, si veían en un diario que es bajo el título Incineración de literatura marxista, y en las fotos aparecían libros que no eran de marxismo, era fácil y feliz. Y si yo tengo en casa un libro que no tiene nada que ver con el marxismo, podría caer en la misma clasificación. Estas medidas no obedecían, esto de las resoluciones de separar libros y de quemas, no obedecían al antojo ocasional de los directivos del colegio, que muchas veces eran interventores, enviados por las autoridades del momento, sino que respondían justamente a un plan estratégico y al mandato de las altas esferas universitarias en este caso. En este colegio, en el Manuel Begrano, como les decía, un colegio secundario, fueron desaparecidos 12 alumnos, entre alumnos y egresados, chicos de entre 16 y 19 años, además de la expulsión de docentes, celadores y otros alumnos. Es decir, la violencia simbólica que esto acarrea no está disociada con la violencia real sobre las personas. Bueno, esta era la otra diapositiva que daba cuenta de, bueno, se resolvió el pedido anterior en función de lo solicitado por las altas esferas universitarias. Aquí tenemos el caso de unas de las circulares que eran enviadas a todas las bibliotecas del país y a todas las instituciones. Las disposiciones dirigidas a los centros educativos de todo el país a través de las circulares enviadas por la Dirección Nacional de Educación Media y Superior dependiente del entonces Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. En ellas se reproducían decretos y resoluciones ministeriales conteniendo principalmente medidas disciplinarias a docentes y alumnos, instrucciones a directivos y supervisores para detectar presuntas ideas subversivas en docentes, en preceptores o en la bibliografía de sus bibliotecas. Como lo señala, bueno, no lo pueden ver porque la letra está chica, pero este es todo un documento en donde se dan una serie de pautas sobre cómo operar en caso de que los directivos y supervisores detectaran a estos agentes, que podía ser cualquier persona. Y por otro lado, están las circulares a través de las cuales se resuelve, por ejemplo esta, abro comillas, se resuelve en todos los establecimientos educativos y bibliotecas dependientes de este Ministerio el uso y tenencia de determinados libros, publicaciones y fuentes de información tales como enciclopedias, por caso de las enciclopedias Universalitas y Salvat, entre otras, son las que menciona esta circular, como decíamos, enviadas a los colegios secundarios de todo el país. En muchos casos eran reproducciones de resoluciones y prohibiciones de que circularan determinadas obras, inclusive, como lo va a señalar próximamente María, de obras de literatura para adolescentes, literatura infantil, juvenil. Esta documentación se ha recuperado porque son dos circulares que conservó un colegio secundario y que por la ley que existe en la provincia de Córdoba, la ley de la memoria de la Armada, permite que el archivo provincial de memoria recupere y digitalice todas estas circulares, que en un porcentaje alto están, no están todas. Otro elemento, las notas aparecidas en diarios y revistas por aquel entonces para reforzar a nivel masivo las prohibiciones. en una nota publicada en el diario Córdoba, que ya no existe en este momento, de aquel entonces, se asegura que, y abro comillas, y está ahí en la nota, ciertos autores, así como se pusieron de moda, con la misma finalidad pasan a ser una especie de delincuentes ideológicos. Tomamos por caso Marx o Freud. Para citar solo a los más reiterados, el entrevistado en esa nota era el secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, que decía lo siguiente, toda literatura marxista será suprimida no como objeto de estudio, sino como elemento de difusión de ideología subversiva. Es la depuración que hicimos en las bibliotecas de la universidad. Todo ello dentro de la civilización occidental y cristiana, que es nuestra razón de ser nacional, por supuesto. Digo, el nivel de masividad del discurso, del alcance, por otro lado, tenemos las quemas públicas de libros. Esta es una quema en el colegio que mencionábamos recién, ¿no? No era una resolución de separar determinadas bibliografías, sino la quema que se da según la resolución de abril del 76, o de abril de 1976, según la cual el delegado interventor militar en esa escuela, Carmelo Barceló, dispuso en presencia de testigos, la primero, requisar la biblioteca y luego proceder a la incineración de la bibliografía que aparece ahí resaltada en la mancha. Esta nómina estaba integrada por 19 títulos que incluían obras del centro editor de América Latina, de Martí, de Aguirre, de Godio, entre otros. Esta quema se produjo en el patio del colegio. Y esta, bueno, es una de las quemas más masivas y si se quiere inaugurables en el plano de difusión mediática porque se produjo el 29 de abril de 1976 en los predios del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 que queda camino a la carrera en Córdoba. Ahora sí, será interesante ver que esta quema se reprodujo en todos los diarios a nivel nacional al día siguiente. Se reprodujo el comunicado que yo les voy a leer ahora y además vamos a ver el video que los medios en ese momento publicaron en los noticieros al día siguiente. Tiene que salir y entrar en la carpeta 25. Bueno, mientras lo buscamos simplemente algunos en realidad es de darles este fragmento que tiene todas las connotaciones que luego vamos a desarrollar mínimamente. Decía el comunicado transcripto en los diarios lo siguiente. El comando del tercer cuerpo de ejército informa que en el día de la fecha se procede a incinerar esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana a fin de que no quede ninguna parte de estos libros folletos revistas se toma esta resolución para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representa nuestros símbolos nacionales nuestra familia nuestra iglesia nuestro más tradicional acervo sintetizado en Dios patria y hogar los elementos que se destruyen surgieron de allanamientos a centros de distribución que se dedicaban específicamente y especialmente a este tipo de difusión es de destacar entre otros de los elementos de este discurso luego como decíamos reproducidos en tantos medios revistas diarios de tirada nacional y en y en y en noticieros televisivos se habla de documentación perniciosa de material que ha engañado a nuestra juventud va dirigido claramente a la a la a la juventud si consideramos que en Córdoba un trabajo reciente da cuenta de que hay registrados mil diez casos de personas desaparecidas en este periodo de los cuales el setenta por ciento corresponden a la franja etaria que va de los quince a los treinta años vemos claramente y como decíamos antes a quien va dirigido y en este mensaje ya estaba ya estaba la juventud sentenciada más allá de lo lo que nos pueda resultar anecdótico absurdo del discurso está claro que va asociado con otras prácticas tremendamente crueles que no hace falta que nos explayemos en esa temática esto si era la cara visible de lo que no se estaba mostrando a pesar de que ya se tenían todos los antecedentes de las temas grandes temas públicos de libros del nazismo y ya se sabía lo que había sucedido el holocausto posterior porque las temas públicas en el caso del nazismo fueron anterior para ayudar en el caso argentina fueron durante si no se puede ver el video bueno en realidad no no hay problema sea como sea como fuere también pensar la efectividad del discurso porque llegado al caso uno podría hacer no tiene video no tiene audio pero no estos son los periodistas acreditados desde muchos de Buenos Aires que vinieron a tomar la quema y decíamos si se quiere inaugurar en el plano una quema inaugurar en el plano mediático a esta escala masiva ya había habido quemas anteriores lo decimos así porque luego en La Plata en Provincia de Buenos Aires en Rosario en la Biblioteca Constancio Sevigil inclusive a años después en ciudades de Valparaíso o de Santiago de Chile se produjeron quemas públicas más allá de la cantidad que se ve que es bastante numerosa habría que preguntarse en la cantidad incontable insondable de publicaciones que las mismas personas al ver semejantes imágenes decidieron por su propia cuenta a eso no podemos acceder nunca esto es apenas un granito de arena de lo que fue y el efecto surtió digamos la metodología surtió esta historia porque jamás podremos mesurar la cantidad de obras quemadas en el plano privado influenciado exactamente por lo visto en medios de comunicación radiales televisivos y gráficos de las quemas públicas y con este grado de variedad y presidención deliberada bueno hago un salto cualitativo en realidad finalizaría mi pequeña exposición dentro del panel y creo que cabe preguntarse que otras formas de restricciones menos evidentes quizás más sutiles más solapadas se producen hoy en nuestro ámbito y quiénes son los marginados de estos derechos de acceso a la información hoy podríamos preguntarnos algunas preguntas algunas de estas preguntas entre muchas otras nos hacemos pensando en mejorar nuestro servicio y alcanzar el mayor número de usuarios y de ciudadanos bueno muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo